¿Qué es lo que? Tú lo vas a ver, tú lindes, conscientes, yo, el mismo lápiz, por un gallo, manito. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. ¿Qué es lo que? Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. El tiene una caja grande, mis perros son los cajones, ese es mi perro el gallito y ese tipo nunca pone. Él no le para mujeres, él nunca pide la cuenta. Y cuando hacemos el rucho, el gallo ni se da cuenta. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. Mi compadre, con infortuna, tú lo a ver, tú lo a ver, la puto siente. ¡Rat! Vamos allá. Oye, ¿qué es lo que? Yo, no solo con los bolsillos. Siempre es full de miles, y tú pa' tu hijo no tiene una leche en miles. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. Él no pone. El tipo no gata, siempre anda becao, el gallo no pone, no coro ni matao. Siempre taquillao, siempre joya programao, toda la noche vacilando. Nunca taquillao, la mejor mujer, él la quiere pa' él. Siempre anda con panas que le sirve de choper. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. Él tiene dos cajas grandes, ni para sus dos cajones. Ese es mi para el gallito, y ese tipo nunca pone. Él no es para mujeres, él nunca pide la cuenta. Y cuando hacemos el rucho, el gallo ni se da cuenta. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. Tú lo vas a ver. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. El barazo, tu eres un abusador, donde quiera, tu te notitas como para la caída. Tu eres un barba, el arte tenemos que salir corriendo. Siempre tu estás con un patete en todos lados. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. Fuimos a un sitio, pedimos a Lita, los hombres vir, la mujer en Margarita. El gallo estaba en amor, el gallo estaba en risita. Y cuando pedí la cuenta, tú Lile, nos vemos ahorita. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. El gallo no pone huevo, el gallo tiene dos vuela. Y si le dice quiere, el gallo a ti te da muela. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. Pica canta y hace coro, mi pan el gallo, él nunca pone. Abusador Estamos cansados De que tú no hagas Hueso truto En todos lados Nos está haciendo Pasar vergüenza Te soltamos Soy Tulile Tulile y yo ¿De quién es yo? La fui consciente Top Dollar Entertainment Tú lo habes Tú lo habes